Entonces, la saludamos. ¿Cómo estás, Lucila? Bienvenida. Hernán y Andrea, te saludan. Hola, Lucila. Hola, hola. Muy buenos días. ¿Cómo están? Muy bien. Aquí preparándonos para el día de mañana. Contanos. Seguramente, también digo, para mí, con mucha emoción y también que se puedan llevar a cabo nuevamente todos estos tipos de encuentros y de ferias, ¿no? Sí, exactamente. Nosotros vamos a gestar nuestra primer feria de ciencias y tecnología escolar, haciéndonos eco de lo que es la 54ª Feria de Ciencias y Tecnología a nivel provincial. Y como ustedes lo explicaban, de manera presencial, que es lo bueno, porque los últimos dos años participamos de ferias de ciencias de manera virtual, todo digitalizado. Así que, bueno, estamos muy felices de poder concretarlo mañana a partir de la hora 9, que va a ser el acto de apertura, y hasta las 12.30, donde vamos a hacer el cierre de nuestra propuesta, considerando que nuestra institución funciona en el turno de la mañana, utilizamos justamente esos horarios para poder presentar a nuestra comunidad educativa y a toda la ciudad de Brickman los proyectos relacionados a ciencias y tecnología que estamos llevando a cabo en la institución y algunos que se están proyectando a futuro, por supuesto. Van a participar los estudiantes desde salas de tres años a sexto grado. Así que, bueno, están todos muy entusiasmados y con muchas ganas de participar. Claro. Esto, Lucila, se organiza por curso, por grado, digamos, o hay distintos grupos que, dentro de un mismo grado, a lo mejor, que hayan hecho algún otro proyecto. Sí, en realidad lo hacemos este año y la presentación es por salas y por grupos. Y hay un stand que tiene que ver con la jornada extendida de grafomotricidad del nivel inicial, que está a cargo del profe Tomás Farías, que intervienen varios estudiantes del nivel. De todas maneras, todos participan durante la mañana. Vamos a estar generando, no solamente los espacios de feria de ciencias, sino que, mientras un grupo está exponiendo, el otro grupo no se va a quedar esperando ni se va a quedar en su casa. Claro. Sino que se va a, claro, se va a dirigir al playón que utilizamos para hacer los recreos y educación física, para tener una jornada deportiva o recreativa y después, a mitad mañana, hacer el cambio y todos puedan contarles y desarrollar esa oralidad que están justamente preparando para que todos disfruten de los saberes de los chicos. Me parece magnífica esa dualidad de combinar las ciencias con el deporte. Yo te digo, aparte de oxigenar a los niños en el sentido de que los mantenés activos y motivados, también le da la posibilidad también a los padres que puedan ir a ver las dos cosas también, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Esa es la idea, que se mantengan dentro del horario escolar, dentro del edificio escolar, y no tengamos que estar yendo y viniendo con los estudiantes hasta sus hogares y regresar. Esa fue la propuesta para poder considerar que el 99% de los papás de los estudiantes trabajan, los dos. Entonces, tal vez uno pueda venir unos minutitos a verlos y no tendrían a nadie que los cuide en su casa, por así decirlo. Entonces, bueno, la institución opta por esta modalidad de tenerlos en el horario escolar dentro de la institución. Bien, esto está abierto para todo el público. Lucila, quien quiera acercarse puede ir y apreciar los trabajos. Sí, por supuesto. Para toda la comunidad de Brinkman y la región que los están escuchando ustedes, que están viendo estas imágenes, los esperamos. Va a ser nuestra primera propuesta con mucho de digitalización, mucha cultura digital, mucha tecnología, mucha informática, y por supuesto también dando a conocer estos proyectos que algunos ya se generaron y otros que están desarrollándose. También les quiero contar que desde nuestra Feria de Ciencias no vamos a entregar folletería, porque tenemos muy en cuenta nuestras premisas del cuidado del medio ambiente y seguramente estos folletos que les entregaríamos a los presentes en poco tiempo se transformaría en basura por las veredas o por las calles de Brinkman. Nuestra intención es que podamos trabajar de manera digital. Va a haber mucho de lectura a través de código de barras, de códigos QR, computadoras a disposición para que podamos acompañar toda esta cultura digital y que los estudiantes puedan mostrarles los aprendizajes que están relacionados justamente a cada temática que ellos van a estar presentando. Está bueno, está bueno Lucila que se vaya ayornando la escuela. Sabemos que por allí es media dogmática la educación en nuestro país y los tiempos son un poco más lentos, pero cuando tienen una escuela, como el caso del instituto, con alguna orientación, por allí los cambios que usted... A ver, para que se entienda bien, por allí tienen un poquito más de maniobrabilidad a la hora de poder actualizar los contenidos y los tiempos son un poquito más rápidos. Digo porque lo estás diciendo que todo está orientado hacia la tecnología y hacia ahí vamos todo, en definitiva. Sí, no, no, por supuesto, por supuesto. Y los chicos están muy entusiasmados realmente por contarles cómo están trabajando en las aulas y en las salas. Exacto, son nativos digitales. Exacto. Y bueno, como decían ustedes también, proyectarnos a lo que... Ahí se nos cortó. Ahí está, se lo había cortado. Se lo había cortado. Proyectarnos a qué decir... Sí, proyectarnos también a lo que va a ser el nivel secundario el próximo año. Claro. De esto se trata, de que tengamos una continuidad desde el nivel... Claro, porque esa va a ser la orientación, ¿no? Sí, secundario. La orientación del nivel secundario. Exacto. El que hace poquito inauguramos ese hermoso gabinete que inauguramos hace poquito. Se nos está haciendo la señal, así que aprovechamos entonces para redondear. Invita a Lucila, mañana, lugar, hora, que comienza todo. Bien, bien. Mañana a partir de la hora 9, en las instalaciones del Salón de Fiestas de Centro Social, hoy utilizado por nosotros para los recreos y espacios de trabajo, hasta la hora 12.30. A la hora 9 nos van a estar acompañando algunas autoridades municipales e institucionales, internacionales, algunas demostraciones de disciplinas deportivas de nuestra institución y lo mismo va a pasar en el cierre. Así que los esperamos a todos para que nos acompañen. Gracias a ustedes por dar a conocer siempre las novedades de la institución. Muchísimas gracias. No, y mañana estamos allí. Por supuesto. Mañana estamos a las 9. Genial. Ya en la apertura del acto. Gracias, Lucila, muy amable, como siempre. Gracias, Lucila. No, gracias a ustedes. Chau, buen medio. Chau, chau. Bueno, ahí estaba Lucila Alias entonces, quien es la directora del Instituto Educativo Centro Social y esta feria de ciencias, pero también que va a tener como correlato la actividad deportiva.